Nos encontramos con Clara Repeto, directora de Educación, por la grave situación en la que se encuentran las escuelas de Arroyo del Medio. Sí, nosotros tenemos en el barrio Arroyo del Medio una escuela que en los últimos días del mes de diciembre fue evacuada y clausurada por una decisión de supervisión de la regional sexta. Y realmente lo que estamos haciendo a nivel municipal es acompañar todas las gestiones en conjunto con otros organismos y sobre todo con las dos directoras de las escuelas para poder dar una respuesta integral. Y una buena noticia fue que el pasado viernes recibimos en la escuela a un equipo de la dirección provincial de infraestructura, arquitectura e ingeniería, que hicieron una evaluación integral del estado del edificio y se fueron con el compromiso de acercarnos un plan de acción y una decisión para realmente poder darle una respuesta integral a la comunidad educativa del barrio Arroyo del Medio. A simple vista, ¿cuáles son los deterioros del edificio, de los edificios? No, la escuela tiene eso, las cuestiones técnicas, es importante que haya un profesional. Paola Bañera estuvo presente haciendo un seguimiento de todas las evaluaciones que se hicieron con el equipo de la provincia, pero a simple vista se puede notar que hay deficiencias estructurales en el edificio y que las obras que se encomienden llevarán un tiempo y un proceso de ejecución importante por la envergadura de las obras que hay que realizar. La preocupación de los directivos es que, si Dios quiere, pueda empezar cuando ya empiece el ciclo electivo, pero eso se verá a través de este informe. Sí, es importante destacar que la decisión y el plan de ejecución va a provenir de la instancia provincial, es decir, del Ministerio de Educación de la provincia tendrá que tomar la decisión más adecuada y nosotros lo que haremos desde el municipio es acompañar esa decisión. Como vos me planteabas, hasta tanto y en cuanto no tengamos este informe que va a ser en los próximos días porque se comprometieron a que sea, brindaron que sea datos preliminares, pero la idea es que lo más rápido posible tengamos un dato certero y podamos planificar el inicio del ciclo electivo respetando y garantizando el derecho de todos los chicos y todas las chicas de acceder a la educación y iniciar las clases como corresponde. Eso va a ser un trabajo mancomunado y seguramente estará garantizado ese acceso al principio de año. ¿Es claro, hay un plan B si esto no llegara a suceder? Sí, se barajan muchas alternativas, pero en pos de brindarle tranquilidad a la comunidad educativa vamos a dar información a medida que sea certera de que tengamos las decisiones provinciales que nos avalen y lo importante es llevarle tranquilidad a la comunidad educativa, a los papás que están preocupados, a los directivos que están muy ocupados también tratando de gestionar una resolución de esta situación, pero garantizar que el ciclo electivo va a iniciar, después se verá cuál es la alternativa más viable, si es en el edificio, si se buscan otras instalaciones en el barrio o en otro lugar, pero lo importante es garantizar eso. Y nosotros desde el municipio colaboraremos, la verdad que Jorge desde el primer momento se puso a disposición para realizar todas las gestiones necesarias a nivel provincial, hemos hablado con Germán Bacarella, que está en el área de infraestructura, con Rosario Cantero, con la propia Ministra de Educación, con Rosario Cristiani, que está en gestión territorial, y todas esas gestiones sumadas a otros actores sociales que también intervinieron han dado como resultado esta celeridad en la visita de infraestructura a la escuela. ¿Podemos decir que la resolución de este grave problema podrá ser tan acelerado al igual que la respuesta desde el gobierno provincial? Las resoluciones dependerán del plan que se plantee a partir de los equipos técnicos, esto es algo que es ajeno a lo que uno puede decidir, tiene que ver con el plan que presenten los equipos técnicos acerca de cuál es la situación actual con la que nos encontramos después de una gestión que deja a los edificios escolares en esta situación y que hoy ante una nueva gestión a nivel provincial deben hacerse cargo. Así que esperamos tener esta información y a partir de ahí sí brindar información más certera. Reitero porque me parece muy importante porque también como mamá uno sabe todo lo que genera el inicio escolar y creo que es importante llevarle tranquilidad a las familias, que desde todos los ámbitos se está haciendo un esfuerzo enorme para poder garantizar el inicio del ciclo electivo, así que estamos a disposición de los equipos directivos, también vino el delegado de la regional sexta que asumió una responsabilidad en frente a la directora de la escuela, así que estamos dentro de una situación compleja haciendo todos los esfuerzos posibles para tener la solución más pronta posible. ¡Gracias!